Música Peñera, Peñera, quien te pudiera cantar Peñera, Peñera, quien te pudiera cantar Ojalá y que yo pudiera Peñera, Peñera, que yo pudiera Por lo menos en donar O mejor a la sirena Y entre las zonas del mar Música 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 La sirena se embarcó en un buque de madera La sirena se embarcó en un buque de madera Como el viento le volcó Ay, la, la, la Como el viento le repa el horno No pudo salir a tierra A medio amor me quedó Cantando la pente y mera Música 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 Cuando me andas solo mira por el cielo Cuando es marinero me andas solo mira por el cielo Sé que cae llora y suspira Sé que cae llora y suspira de ser su compañero Si Dios me presta la vida no vuelvo a ser marinero